Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que me ven y no me conocen, me presento rapidito. Yo soy Diana García, bienvenidos o bienvenidas. Quedan esta linda comunidad de amigos que estamos formando y se suscriben, es completamente gratis. Y pues si les gusta el contenido, los invito a que se suscriban. Y pues, sin tanto hablar, vamos a empezar con este video. Hoy les traigo pues un paquetito, un unboxing. Nos llegó este, así, este paquetito que es de unos lentes de contacto. Y este, no lo veo. Nos estuvo contactando la marca y pues me dijo que si quería colaborar con ellos y así. Que me mandaban algunos productos y pues los probaba pues en un video y así. Miren, la cajita es rosa y es esta marca que es My Eye BB. Es pues la marca, así se llama. Y acá dice que un simple cambio empieza con los ojos. Es toda rosa y por atrás pues también trae el nombre de la marca y la misma frase. Y pues vamos a abrirla. Y al abrirla viene así. Miren, está súper bonito. Todo viene con esto. Trae igual la misma frase. Y este. Como pueden ver, pues acá viene como todas las. Como vienen todas sus redes sociales. Si pueden ver ahí. Tienen Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok. Y estos son como todos los tonos que tienen o algunos de los tonos que tienen. Y acá pues viene más información. Y por este lado viene como por atrás el cómo te lo puedes poner. También viene un código como si quieres ir como a su página oficial para comprar. Se los dejo aquí. Obviamente que les voy a dejar todo en la cajita de información. Porque también tenemos un código de descuento. Me dieron un código de descuento que es del 20%. El código de descuento es Diana G20. Se los voy a estar dejando por aquí en pantalla. Y también en la cajita de información. Por si se les olvida. Es Diana G20. Y tienen un 20% de descuento en su compra. Por si les interesa. Miren, tienen también como de fantasía. Está todo súper bien. Acá viene como información. Que dice que pues te recomiendan usarlos. Por un año. Dice que es mejor reemplazarlos por después de 10 meses. Dice que no es recomendable usar los lentes de contacto más de 8 horas seguidas. Que te repongas como el agüita que le tienes que poner cada 3 días cuando no lo estés usando. Y dice que el case como este se tiene que reemplazar cada 3 meses. Y pues viene una buena información. Aquí viene la información. Y pues vienen estos como para que acá los guardes. Y nos vinieron 5 tonos. La verdad no sé que tonos me mandaron. Porque no los escogí yo. Me los estuvieron enviando ellos. Pero por acá puedo ver que este es un rim green. Y se mira así. Vienen así empaquetados. Este dice Cocoa Brown. Es un cafecito. No se lo puedo mirar ahí bien. Obviamente que se nos van a ver pues ya más mejor puestos. Este es un Spoken Mirage Brown. Es otro cafecito. Pero más como miel. Y este es un rim brown. Me gusta que me mandaron muchos cafecitos en tonos diferentes. Porque obviamente pues somos piel morena. Y nos quedan más los cafés. Y este es un gris. Este sí como que quién sabe. Espero que sí. Que se miran todos muy bonitos. Y pues vienen estas cositas. Pues para que aquí los guardes. Después que los pongas. Ya aquí los puedes guardar. Y pues ahora sí. Vamos a estarlos probando. También vienen estas cositas aquí. Para pues que se te haga más fácil ponerlos. Que es esto. Miren. Bueno. Vamos a estar probando primero los Ryan Brown. Miren. Vienen por separado. Así. Y vamos a ver qué tal. Me los voy a estar poniendo. Pero espero que me los ponga más fácil. Porque no uso mucho lentes de contacto. Así que. Pues. Vamos a ver. Miren. Está súper chistoso. Porque viene así como una carita feliz. Ahí adentro de los sesos. Y aquí viene como left and right. Pero yo siento que todos son iguales. Están como muy clarito. Necesito un espejo. Dijen. Pruebo. No soy experta. Les digo. Pero. Ahí está. Ahí está. Miren. Se miran muy café. Bueno. Son café. Pero. Se miran. No está bien un poquito. Sí. Un poquito más claritos que mi tono de ojo. Casi el mismo. Mi ojo es café oscuro. Y este es un café más claro. Están súper bonitos. Miren. Miren qué hermosos. Me gustan. Me gustan. Me voy a poner. No sé si ponerme el otro. Déjenme pongo el otro. Rapidito. Y se los muero. Ok amigos. Pues este es el resultado. De estos. Color. Que es el rim brown. Me gustan muchísimo. Se miran súper naturales. Así que. 10 de 10. Me encanta cómo se miran. Ustedes díganme cuáles les gustan más. Ahora vamos a estar usando. Este. Los cocoa brown. Vamos a estar usando estos. Y pues me los pongo. Y regreso para no hacer tan largo video. Porque les digo que necesito más práctica. Pero pues déjenme los pongo. Y se los muestro. Ok amigos. Este es el cocoa brown. Como pueden ver. También son muy cafés. Muy. Pues bonitos. Disculpen que. Pues no tengo todos los ojos llorosos. Pero. Les digo que no soy experta en poner manos. Pero se miran súper bonitos. Estos. Siento que. Estos están un poquitito. Más tirándole. Como. A verdecito. Pero es. Café. No sé. Como que la luz. No deja verlos bien. O así de lejos. Pero. Me encantan también. Como se miran. Se miran súper naturales. Como si sí fuera mi color de ojo. Así no se miran muy falsos. Como azules. O cosas. Así que. Pues obviamente. No sería mi color de ojo. Pero. Me encantaron. Estos también les doy. Un 10 de 10. Pues no sé por cuál decirme. Si los primeros. Los segundos. Los dos. Me han gustado. Los primeros que usamos. Pero dejen uso. Me pongo los otros. Para mostrarles. Y así me digan cuál es su favorito. Yo todavía. No me decido por estos dos. Voy a seguir probando los otros. Y vamos a ver qué tal. Ok amigos. Pues acá están los otros. Que estos son. Uspoken Mirage Myrish Brown. Algo así. Uspoken Mirage Myrish Brown. No sé si lo estoy. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero son estos. Estos ya vienen como un poco más gris. Más claros. Ya no son cafés. Ya son. Pues sí son cafés. Pero ya son como más claros. Como pueden ver. Estos sí. Pues ya se mira. Pues. Diferentes. Ya es más tirándole a gris. Sí es cafecito. Pero ya es más tirándole a gris. Me gustó mucho. También. No sé. También me encantan. Pero de gris me pongo los otros. Y me digo mis comentarios al último. Ok amigos. Pues ya acá tenemos los Rhyme Green. Son estos. Estos pues ya son verdes. Como pueden ver. Ya tenemos un poco irritados los ojos. Pero así igual se siguen viendo súper lindos. Me gustaron mucho también. Me pongo los últimos. Y ya el último les digo mis comentarios. Así que ustedes vayan mirando cuál es su favorito. Ok amigos. Acá están los últimos. Que son Pearles and Grey. Pearles and Grey. Estos son los últimos. Son grises. Y pues estos están súper bonitos. También son un poquito como. Pues oscuritos. Así. Me encantaron. La verdad. Yo no puedo decidirme por uno. Los cinco pares que recibimos. Me encantaron. Todos. No es porque me los hayan mandado. Pero todos me gustaron. Así. No puedo decirme. Este me gustó más. Porque todos me gustaron. Esta vez. Sí la atinaron más. Como para mi tono de piel. Todos están súper bonitos. Así que yo me quedo con todos. Díganme ustedes en sus comentarios. Cuál les gustó más. Y pues si quieren ir en la página. Ya saben que aquí abajo. En la cajita de descripción. Están todos los enlaces. Y también recuerden que tenemos código de descuento. Que es DianaG20. Para un 20% de descuento. Pues muchas gracias. A mis amigos de. My. I. Pibi. Me encantaron todos los colores. Y pues hasta aquí voy a dejar el video. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bye.